hola en este vídeo vamos a estar elaborando una bonita vincha tejida crochet en un color de lana morado lila es un algodón de algodón 100% y vamos a estar utilizando un ganchillo del número 4 vamos a utilizar una aguja lanera para coser nuestra vincha al final un cortador de hilo y vamos a utilizar una cinta métrica esta cinta la vamos a estar utilizando para medir lo que es el contorno de nuestra cabeza en el caso si fuera para nosotras mismas vamos a medir el contorno de la cabeza allí al grosor que querramos o lo socado que como queramos nuestra vincha en este caso yo voy a estar haciendo esta medida así nomás un ejemplo de pongamos que ésta sea nuestra cabeza y la vamos a tomar la medida al contorno de ella y va a ser así la medida que obtengas de este contorno así en este caso digamos este mide 21 centímetros que no es esa la medida pero es un ejemplo de aquí vamos a tejer lo que son nuestras cadenas hasta la medida que tengan en el caso de la medida de la cabeza sería aproximadamente de 40 a 50 centímetros así y ese sería el tamaño de la de las cadenas que vamos a tejer entonces dicho eso vamos a proceder a a la elaboración de nuestra vincha bueno yo ya he tomado la medida de de mi contorno de mi cabeza yo lo voy a estar haciendo para para mí y me tomé la medida de 50 y 52 centímetros porque yo quiero que me quede ya cuando haya la cosa que me quede de 52 centímetros que me quede bastante socadita entonces vamos a hacer lo que son las cadenas a la medida de 52 centímetros antes de continuar te invito para que te suscribas a mi canal que me acompañes en la elaboración de esta bonita vincha que me apoyes regalándome un valiosísimo like si te gusta mi vídeo pues que lo compartas y que lo comentas si te es de mucha utilidad vamos a hacer nuestro nudo de inicio vamos a hacer cuantas cadenas necesitamos para hacer lo que es el tamaño de lo que yo necesito hasta llegar a 52 centímetros 2 centímetros hacemos cadenas yo no las voy a contar las cadenas porque yo solo necesito la medida de los 52 centímetros y si pues también de igual forma las podemos contar y al final pues vemos ahí cuantas cadenas y al final pues vemos ahí cuantas cadenas hemos elaborado para llegar a la cantidad de lo que necesitamos en este caso es 52 centímetros que necesitamos terminé de hacer nuestras cadenas en total me salieron 136 cadenas tomando acá esta medida de los 52 centímetros que necesitamos esa es la medida que yo me he tomado miren ahí vamos hasta el final y nos queda ahí ya nuestra cadena ahí está ahora necesitamos necesitamos ya tejer ya nuestra nuestra vincha quiero esta puntada de esta forma vean ahí como queda entonces para eso la vamos a estar tejiendo vamos a levantar una cadena más y vamos a estar tejiendo lo que es aquí bueno primeramente vamos a hacer una línea de medios puntos este es así como ya tenemos una cadena que levantamos vamos a esa ya la tomamos como un medio punto vamos a continuar en el siguiente haciendo medios puntos de esta forma así de esta manera hacemos medios puntos y así nos va nos van a ir quedando nuestros medios puntos llegamos aquí al final de nuestra vuelta de medios puntos estamos aquí ya en el final aquí vamos a hacer una cadena me damos vuelta a nuestro tejido y nos va a quedar así de esta forma vamos a a tejer del lado de atrás de nuestra cadena en esta parte de acá aquí para que nuestro punto nos quede así de esta forma entonces vamos a elaborarlo de esta forma vamos a meter como ya hicimos una cadena ahí vamos a continuar en el siguiente punto de esta forma por detrás de la cadena miren ahí se puede ver bien el punto el que vamos a ir tejiendo de este punto y tomamos hebra y jalamos nuevamente visualizamos nuestra cadena ahí metemos por detrás y hacemos nuestro medio punto y hacemos nuestro medio punto miren es bien fácil de tejer vean ahí se abre ya nuestro medio punto y va quedando así de esta forma continuamos haciendo nuestro medios puntos por detrás de nuestra cadena de nuestra cadena así de esta forma vamos a tejer toda nuestra vuelta hasta llegar aquí al final nos vemos en el final de la vuelta llegamos aquí al final de nuestra tercera vuelta hacemos nuestros últimos puntos siempre buscando atrás de nuestra cadena llegamos al final y hacemos una cadena y continuamos haciendo nuevamente nuevamente aquí es la tercera cadena esta perdón la tercera vuelta luego aquí seguimos con nuestra cuarta vuelta que se hace de la misma manera definida y vamos a casar aquí tomamos nuestro punto hacemos nuestro medio punto buscamos el otro y continuamos haciendo nuestros medios puntos por detrás de nuestras cadenas cadenas no lo vamos a hacer en frente acá en este punto sino que en el lado de atrás de esta forma vamos a seguir haciendo aquí es el mismo proceso procedimiento que se hace en todo las puertas aquí terminas la vuelta haces una cadena de subida la puerta al tejido y seguir tejiendo en los mismos medios puntos así de esta forma al lado de atrás de la cadena en esta parte de acá así lo vamos a hacer hasta el ancho que querramos nuestra pincha lo que de 7 centímetros de 10 dependiendo el ancho que querramos nos vemos al final de esta vuelta y yo les digo cuántas vueltas he hecho y el tamaño de ancho que yo he hecho mi pincha lo vemos al final de esta vuelta llegamos aquí al final ya de 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 la elaboración de las vueltas de esta pincha yo en el ancho de mi pincha tengo que mide de 7 centímetros puede ver ahí creo yo que es un es exacto los 7 centímetros ahí está y le di son 15 vueltas contando la de los medios puntos ahora vamos a a coser lo que es nuestra pincha yo aquí tengo ya enhebrada ya mi aguja voy a utilizar esta y vamos a tomar nuestra pincha de esta forma de este es el lado derecho para mí es el derecho hay que elegir siempre un lado y la vamos a tomar de esta manera vamos a dejar una la mitad así en medio de ella de esta forma y vamos a doblar la otra mitad hacia atrás de ella y la otra mitad para este lado y aquí lo vamos a coser con lana al color de ella misma vamos a coser y hacemos unos unas puntadas hasta ver que ya esté fija nuestra pincha que ya estén bien que ya estén bien cosidas nuestros 4 puntas ahí y lo seguimos cosiendo de esta forma yo la he cosido si no es nuestro último punto volvemos a pasar por aquí y queda así cosida nuestra pincha igual forma se puede coser a máquina también si se nos resulta más fácil coser a máquina vamos a terminar de esconder aquí nuestra hebra yo la voy a pasar por en medio de ella acá de esta forma y lo voy a volver a pasar vamos a cortar nuestra lana vamos a cortar nuestra lana y vean nos ha quedado así nuestra pincha ahí está ya terminada ahí está muy fácil y práctica de elaborar el color que queramos y el tamaño que queramos esta la elabore con una lana doble hebra con una aguja de 5 número 5 número 5 esta es la que elaborado con la número 4 y esta la elabore con un canchillo del número 7 el punto me quedó un poco más flojito pero igual de todas colores se ven muy bonitas espero te haya gustado mi video que te sea de utilidad que elabores esta pincha a tu gusto que emprendas un negocio que te suscribas a mi canal que me apoyes y nos vemos a la próxima gracias gracias